Fue un objeto puntero, un objeto que estuvo en la cresta de la ola mediática, sobre todo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Absolutamente nadie le preguntó qué pensaba, qué sentía, qué hacía o qué quería. Pero hoy volvemos a hacer historia. Damos audiencia a quien realmente debería de haber sido entrevistado en ese momento. Una grandiosa entrevista que titularemos ¡Alerta, mena! ¡Que sí, que sí, que ya me siento para la entrevista! ¡Jole, Tronch! Ya era hora de que me entrevistaran, ¿eh? Que ándale que salía hoy y nadie se ha dignado ni a preguntarme. ¿Lo flipas, Tronch? ¿Cómo voy a matar a un mena, eh? Si me sacó 15 segundos para un vídeo ahí que se dio en el Twitter, luego resulta que me pone el desesperado, hace una foto, luego me guarda la funda y ya no me sacó ni para limpiarme las uñas. Pero ojo, de este agua no beberé. Eso no lo voy a decir nunca. No vaya a ser que algún viajador al año se le pide la olla y mate un mena. Así que... ¡A callar! Venga, siguiente pregunta. ¡Siguiente! ¡No te cortes! Puñalín, esa es colega mía de toda la vida, eso fuera de serie, todo lo que sabes se lo enseñé yo, anda que no. Muchos años hay sembrando eso, esto en Barcelona, y lo mejor es que es un ídolo de masas, sobre todo entre la juventud extranjera bien remunerada, uséase los menas. ¿Qué pasa, bardeo, Tronch? ¡Tú cállate, pipa! Porque además, si hasta tienes las balas caducas, si eres dotación del CNP, ¿qué vas a aportar tú aquí, tronco? Anda, cállate, lárgate por donde has venido, porque eso no es así, ¿eh? Diez años con él y no has montado la que yo en un solo día. Así que largo, venga. ¡Vaya corte, tronch! Anda, ¿qué? ¡Eres un auténtico cortarrollos! Pues como decía mi padre, la espada de William Wallace, lana sube, lana baja, aquí los medios se trabajan, y yo creo que no hace falta ni decir más. ¡Andra, tronco! ¡Mira lo que tengo! ¿Qué pasa, Raúl, tronco? Estoy haciendo lo de la navaja, no me molestes ahora mismo. Sí, mira, es una navaja de acero de valirio. Para los indepes y los sindicalistas. Se enciende, se pone azul. ¡No me fastidies, tronch! Oye, ¿y con los menas? Con los menas, no. ¡Joder, qué mala suerte! Pero venga, vamos a probarla, eso es que malo. ¡Flipante, tronch! Quiero dedicar este vídeo especialmente a todas las ovejitas del redil y deciros que algún día despertaréis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!